El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, clausuró los cursos de capacitación que recibieron 78 jóvenes con discapacidad auditiva y física de ventanilla a través del programa Jóvenes Productivos. Para adelante, o sea, el cielo es el límite. Este, como les dije en el taller, esto tiene que ser el inicio nada más de todas las cosas que tienen que hacer ustedes. Los jóvenes fueron preparados como teleoperadores de atención al cliente y auxiliares de almacén y logística. Además, se les dio herramientas para que puedan afrontar con éxito una entrevista de trabajo, elaborar su currículum correctamente y orientar su futuro laboral de acuerdo a los intereses y habilidades que tienen. He tenido más autoestima, más alta, como dice el ministro, y me he desempeñado más abiertamente en más comunicación. Ya no soy la misma que era hace dos meses. He cambiado mucho y todo para bienestar. El titular del sector pidió a los jóvenes que continúen con sus proyectos de vida, poniendo tenacidad en cada una de sus acciones.